Por supuesto, es una mega obra, está todo muy bien encaminado, esperamos que este año se pueda estar haciendo, y esto habla de la intención desde la política, desde el gobierno, de invertir donde se debe. Es una obra, forma parte de lo que yo siempre dije, en Cafayate hubo mucha inversión privada, lo cual lleva al desarrollo económico, creación de empleo, pero esa inversión privada tiene que estar acompañada de la inversión pública, y esta inversión pública va a ayudar a todos, va a ayudar a todo Cafayate, y va a ayudar también a que más empresas puedan invertir y puedan decidir, o quieran decidir, de instalarse aquí en Cafayate para trabajar. Bueno, diputado, sabemos que está trabajando arduamente en la Cámara de Diputados, con muchos proyectos, también en forma conjunta con el senador. Sí, estamos, bueno, tuvimos una reunión con nuestro senador, Sergio Saldaño, para ver los puntos en los que estamos a veces un poco complicados, donde necesitamos ayuda mutua, también con nuestro intendente, Fernando Almeda, porque creo que se entiende que trabajando juntos es mejor. Y, bueno, en la parte legislativa, muy bien, presenté varios proyectos de desarrollo urbanístico, cuatro proyectos ahora para salud, que son proyectos que van al eje de la cuestión, tratando de resolver problemas que son estructurales, para que podamos mejorar lo que es la calidad de atención, la calidad de servicio y la calidad de los hospitales. Bueno, sabemos que se ha firmado un convenio con la Orquesta Sinfónica de Salta, ¿no? No se firmó todavía, estamos trabajando en eso. La Escuela de Música, bueno, el otro día planteé un proyecto de declaración y pude hablar en la Cámara con el objetivo de mostrar, no solamente que la Escuela de Música no tiene a sus directivos, sino el problema que está pasando en muchas escuelas, o incluso en los terciarios, con la falta de los cargos jerárquicos, que este tipo de instituciones colaboran en lo que es también el desarrollo personal, el desarrollo económico de las personas, generando fillos y generando mano de obra independiente. El objetivo era mostrar esa problemática y esperemos que se resuelva para la Escuela de Música. Más allá de eso, en paralelo, estoy trabajando con la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta para firmar un convenio para que los instrumentos de la Sinfónica se puedan arreglar aquí en la Escuela de Lutería de Cafayate y como contrapartida podamos tener alumnos que puedan estudiar allá a cargo de la Sinfónica en Salta. Bueno, en cuanto al tema de algunas resoluciones que ha presentado en este corto tiempo que está en la Cámara. Perdón, resoluciones que ha presentado en la Cámara. No, presenté proyectos de declaración, como decía, ahora presenté cuatro proyectos de salud y presenté, bueno, el de la Escuela de Música, tenemos otros proyectos en carpeta que los vamos a ir sacando ahora más adelante y un proyecto de declaración de justamente el desarrollo urbanístico que se está transformando en ley, ya estamos prontamente a presentarlo para tener una ley que lo que haga es diagnosticar y planificar los pueblos de cómo queremos que crezcan en esto, la planta depuradora forma parte de esto para que dejemos de improvisar y dejemos de hacer lo que se pueda para que pasemos a hacer lo que se deba hacer y tengamos un cafayate que esté sano desde el punto de vista de desarrollo, que ofrezca soluciones porque hemos visto que se han creado, por ejemplo, a veces barrios o loteos que problemas de servicios o problemas geográficos, problemas con las piedras y a veces problemas de comunicación que lo que va haciendo es creando periferia y creando marginalidad y eso es evitable, eso se evita con diagnóstico y se evita con planificación porque queremos que el desarrollo de cafayate sea homogéneo y que los nuevos barrios formen parte de cafayate y no sean una cosa aparte de cafayate. Diputada, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias. Gracias.